Desde el 10 de octubre y hasta el 12 de diciembre se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional la muestra Los Libros de la Buena Memoria. Se trata de una exposición que homenajea a Luis Alberto Espineta, uno de los artistas más talentosos que dio a nuestro país. Se trata de seguir el itinerario de una persona que durante muchos años formó parte de nuestra vida, como fue Luis Alberto Espineta. Formó parte de las múltiples maneras que todos los contemporáneos podemos imaginar. Nos brindó las grandes letras de la historia del rock argentino. Nos brindó una poética que es una poética de fuerte contemporaneidad. A Luis Alberto Espineta le gustaba decir la palabra alma, no era una abstracción ni era un recado religioso, aunque en él hay una poética trascendente y trascendentalista que de algún modo tiene la forma de la plegaria. Pero la palabra alma en él significaba pequeñas criaturas en uso de su capacidad de goce, de sufrimiento. Yo creo que Luis nos debe estar odiando, porque Luis odiaba los homenajes. Pero bueno, nosotros estábamos decididos, tratándose de la Biblioteca Nacional, no nos pareció que era un ámbito cualquiera. Entendimos y sobre todo lo entendió la familia, que fue la primera que nos dio el apoyo para llevar esta muestra adelante, que era el ámbito apropiado. Luis amaba el deporte y odiaba la violencia que el deporte genera en particular. Y esta bandera, aparte de que obviamente todo el mundo sabe que Luis era de River, tiene un mensaje, y el mensaje es que un tipo no se puede morir en una cancha porque otro dispara una bengala, y que es ridículo que se mueran un montón de chicos en una discoteca, y que es ridículo que dos personas jóvenes se cayeran el otro día de un tren yendo a una cosa que se suponía que debía ser una fiesta para todos. Creo que lo que me asombra es su ejemplo, fundamentalmente, el ejemplo que nos deja como artista, como padre de familia, como amigo. Gracias.